¡Suscríbete! Él no se ha visto a sí mismo y no ha visto el equipo. Pero bueno, lo primero es que tanto Piqué como Sergi Roberto dicen que no les sirve esto de quedar entre los cuatro primeros que van a buscar a ganar la Liga. Es curioso que lo digan después de cinco partidos de Liga donde el Barça solo suma nueve puntos, dos victorias, tres empates, mientras el Real Madrid suma cuatro victorias y un empate. No, tiene un partido más, cinco victorias y un empate. Y está ya a... ¿Cuántos puntos está el Madrid? A siete puntos ya del Barça. A siete puntos ya del Barça. Es verdad que el Barça tiene un partido menos, pero es contra el Sevilla. No sé quién cree realmente que el Barça le va a ganar al Sevilla, viendo lo que hemos visto en la última semana. Y poquito. No sé quién es el optimista. Contradicen a Koeman, pero cuidado. Piqué también dice que el Barça tiene que ganar la Liga, que es a diferencia de lo que dice Koeman, que Koeman dice que quedar entre los cuatro primeros ya es un logro. Creo que lo de Koeman a día de hoy es más realista. Eso de que hay que ganar... Porque, mirad, esto es muy sencillo. Tú te puedes llenar la boca y decir lo que quieras. Tú puedes decir que el Barça está para ganar la Champions, si quieres, o para ir a Marte. Puedes decir lo que quieras. La realidad es que viéndole jugar contra el Granada, contra el Bayern y contra el Cádiz, a ver qué hacemos con los próximos partidos cuando venga el Benfica, el Valencia, el Atlético y el Real Madrid. Ahí hablamos. Ahí hablamos de si este equipo tiene la mejor plantilla, tiene jugadores que... Porque si tienes la mejor plantilla y te enfrentas al Real Madrid, aunque tengas un mal entrenador, si eres mejor que el equipo contrario, solo por piloto automático tienes que poder competir. A mí esos partidos ahora mismo me dan terror. Me dan pánico. Me dan pánico. Enfrentarme al Benfica me da pánico. Imaginaros. Al Benfica me da terror. Ya no te digo ni al Real Madrid ni al Atlético de Madrid. Al mismo Benfica me da terror. Bueno, pero cuidado con Piqué porque Piqué ahora aparentemente contradice a Koeman, pero acordaros que después del partido del Bayern, cuando Koeman dijo eso de esto es lo que hay, es que Piqué dijo lo mismo después del partido en el césped, en rueda de prensa, con la tele. También dijo que esto es lo que hay, que hay muchos lesionados y que este es el nivel que hay. O sea que ahora sí, ahora de repente el discurso es, no, no, claro que vamos a por la liga. ¿Vais a por la liga, campeones? ¿De verdad? ¿Os habéis visto jugar? ¿Os habéis visto jugar? Vamos a por la liga. Dice Sergio Roberto, no, tenemos que dar todos un poco más. Tenemos que... A ver, hoy por correr no ha sido. Porque habéis corrido. Hoy por intensidad nadie puede decir que no habéis sido intensos. Si corriendo y con intensidad no ganáis, hombre, la única variable que nos queda es la de la calidad. Si corres, eres intenso y no te sale nada, hombre, la calidad habrá, en algún momento habrá que planteársela, ¿no? O no, o nunca hay que planteársela la calidad. ¿Por cojones hay que decir que esta plantilla es la mejor de la liga? Porque sí, por los nombres, que ni por los nombres, que señores, repito, yo no sé qué plantilla ve, Sergio Roberto. No sé qué plantilla ve. No está Messi, no está... Porque hablemos de nombres. Es que incluso hemos perdido nombres. Que dijeras, no, es que por nombres somos mejores. Ya bueno, antes teníamos nombres, aunque no funcionábamos. Estaba Messi, estaba Griezmann, que supuestamente, oye, Griezmann, campeón del mundo. Campeón del mundo, al ping-pong, al fútbol, pero me refiero que no juega solo. Y ahora resulta que no tenemos ni a Griezmann ni a Messi. Y ahora tenemos a Luke de Jong y a Demir en la delantera. Equipazo. Equipazo. No para ganar la liga, no. Para arrasar. O sea, para arrasar. Estamos, pero en un nivel que flipas. Evidentemente, cuando recuperemos a los lesionados, la situación debería cambiar. Esa delantera de mierda que tenemos ahora no será tan de mierda. Será algo mejor. O debería ser sustancialmente mejor. Pero, hombre, de ahí a ahora a adoptar el discurso optimista de Laporta, de que somos el Barça y que no nos vale. Están dos séptimos, octavos en liga que estamos clasificados ahora, ya descolgados del Real Madrid. Y teniéndonos que enfrentar en breve con ellos. Que me da pánico, me da terror. Terror me da enfrentarme al Real Madrid en estos momentos. Hombre, por favor. No sé. Mira, ojalá cambie mucho la situación y me esté equivocando y esta gente tenga razón. Pero yo a día de hoy, me da igual que se contradigan con Koeman. Es que me da igual. Si uno, no necesito que Sergi Roberto ni Piqué me digan que el Barça está para competir la liga. Si yo lo veo con mis ojos, que no lo está. ¿Pero qué me estás contando? O sea, está claro que no se puede ir pre-derrotado en una competición. Hombre, pero viendo el nivel, tíos. Viendo el nivel del entrenador y viendo el nivel de la plantilla, que se contradigan ya es lo de menos. Ya es lo de menos. ¿Quién tiene razón? A ver, ¿quién tiene razón? ¿La plantilla? O sea, ¿Piqué y Sergi Roberto diciendo que sí se puede competir la liga o Koeman? ¿Quién tiene razón? Pues yo lo siento mucho. Ahora tiene razón Koeman. No hay plantilla para competir, por más que Sergi Roberto se llene la boca de que la mejor plantilla de la liga, los huevos la mejor plantilla de la liga, hombre. ¿Cómo vas a ser la mejor plantilla de la liga que después de cinco partidos no has demostrado que no eres mejor? Eres la séptima mejor plantilla de la liga. Y el entrenador es el séptimo peor entrenador de la liga. ¿Quién tiene razón? ¿Sergi Roberto o los jugadores? Claro, es que... ¡Ay, Sergi Roberto no es jugador! Es que ya me hacen... Ya me pongo tan nervioso que ya no sé ni lo que digo. ¿Quién tiene razón? ¿Koeman o Sergi Roberto? Que Sergi Roberto además... ¿Qué queréis que os diga? O sea, un tío que de lateral está pidado con pintas. Que hoy acaba de extremo. Yo no sé. Que no creamos ocasiones ni... Verdaderamente es deplorable. Ya me da igual. Me da igual quien tenga razón. El Barça tiene mal entrenador, tiene mala plantilla. Y no estamos para ganar la liga, señores. No estamos para ganar la liga. Es que no lo estamos. Lo siento. Siento el mensaje pesimista. Me gustaría poder hablar como ellos con esta cara dura. Porque para mí es cara dura decir que el Barça está para ganar la liga. Es cara dura. Lo tienen que decir. Lo tienen que decir. Coño, que lo demuestren en el campo. Que hablar es muy fácil, tío. Es que hablar es gratis. Hostia, que decir eso es gratis. Pero luego hay que salir y jugar. Y ganar. Claro, hay que ganar. Porque empatando todos los partidos con equipos de media tabla para abajo no se gana una liga, hombre. No se gana una liga empatando con el Granada y con el Cádiz. No se gana un carajo así. Ala, ya lo he dicho. Venga, contradicción. Me da igual la contradicción. Que Koeman diga una cosa el otro día. Diga otra. Es que me da igual. Lo que quiero es que el Barça rinda en el terreno de juego. Coño, ya está. Me da igual que se contradigan al hablar. Que se contradigan lo que quieran. Como si quieren hacer anclas. Chuparse la polla entre todos. Me da exactamente lo mismo. Ala, señores. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spycule. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.